que tenemos aquí un regalito vamos a verlo bueno pues nada aquí tenemos otro regalito esta vez de mi otra hija y mi vierno y nada quería enseñaros por si alguno o viene bien verlo y tenerlo a llamarnos en la descripción os voy a dejar el enlace vale a estos cacharros ya que bueno pues estamos está muy bien y en el taller pues si tienes que hacer alguna cosa bueno pues viene bien genial vale bueno vamos a sacar esto primero bueno primero lo primero que tenemos es esto esto de aquí que son 580 tubos termo retráctil vienen aquí los colores y las medidas mirar qué basada en la caña tenemos varios colores tenemos transparente verde negro azul amarillo rojo color pistacho verde esperanza o como sea bueno vamos a abrirlo de aquí porque bueno esto lo uso mucho y esto podemos sacarlo y vamos a ver por dentro cómo está esto de organizado mirar mirar qué bien en la caña para hacer los trabajos vienen varias medidas y bueno yo creo que está súper súper bien pues otro regalito aquí que tenemos yo creo que mañana voy a volver a hacer el año porque esto está esto está de lujo lo vamos a poner aquí y vamos a ver el otro aparato que tenemos bueno y aquí tenemos el otro regalito como veis aquí bueno mirar lo que son son conexiones de tipo t para macho y hembra para hacer los trabajos que voy a enseñar uno para lo que uso yo este tipo de conexión el tema de radio control y aviones y bueno por tema de batería y tal que nos viene genial entonces bueno vamos a abrir aquí este este rollo ya digo que en la descripción en la descripción os voy a dejar el enlace a estos productos para que lo veáis estos son regalitos que porque me han hecho y bueno pues están ahí en ahí en la tienda por si los queréis disponibles bueno mirar nos viene el positivo y el negativo para que una vez soldado bueno pues podamos meter meter los tubitos y estén aislados en la medida suya el positivo sería este este de aquí una parte de arriba de la t sería el positivo y aquí abajo sería el negativo así viene ahí señalados a este sería negativo y este el positivo nos quedaría de esta manera luego el tema de la conexión bueno es muy o sea entran muy bien que voy a este tipo de conexión entran bastante bien quedan bien ajustados bien apretados ya que si no quedan bien ajustados bueno pues se puede calentar la pieza y tal así es que quedan muy bien ajustados y vienen bien para este tipo de baterías por ejemplo yo uso aquí veis le tengo metido termo retráctil también estas baterías y bueno pues éstas las aprovecho yo de baterías que están rotas bueno pues las aprovecho y aprovecho el tema este del balanceo para poderlas cargar y luego le añado aquí una conexión ente y bueno podemos seguir utilizando las baterías aunque se nos rompa la carcasa de acuerdo así que nos viene nos viene bien en la descripción vais a encontrar los enlaces a estos productos que viene muy bien y nada a ver si hay algún regalito más por ahí espero que por lo menos te haya resultado entretenido el vídeo si te ha gustado al efecto es el aire y si no hasta el próximo vídeo chao